Hay una frase de marketing súper potente de Seth Godin que dice El marketing hoy ya no es cuestión de lo que sabes producir, sino de las historias que sabes contar. Y es totalmente cierta. ¿Por qué? Porque a través de la comunicación y estamos en el mundo de la información hoy, utilizando las redes sociales puedes atraer y sobre todo interceptar toneladas de clientes potenciales, no tanto a través de lo que vendes, sino de la historia que transmites en tus contenidos. Historia que tiene que tener cuatro elementos claves, porque son cuatro cosas que todo cliente que intercepta un contenido tuyo quiere saber. Cuando alguien te ve por la primera vez y de repente tu contenido le parece interesante, hay cuatro cosas en la mente de ese cliente que quiere resolver rápidamente. Uno, ¿Quién eres? Dos, ¿Qué cosa vendes? Tres, ¿Cómo lo haces? Y cuatro, ¿Por qué lo haces? Cuando hablamos del quién eres, significa que cuando haces contenidos y quieres confeccionar una historia perfecta, tienes que hacer entender rápidamente a tu cliente cómo te llamas, qué trabajo haces, cuál es el rubro, la industria en la que trabajas. Porque muchas veces el contenido que damos en redes sociales es un contenido de repente que da valor, que entretiene, que emociona, etcétera, etcétera. Pero no sabemos al final quién está hablando. Y es por este motivo, por ejemplo, cuando ve mis videos, verás siempre que me presento, porque las personas que interceptan mi contenido ahora y no me conocen y quien interceptará este contenido aquí a 10 años o en Facebook o en YouTube, tiene que saber quién soy. Porque de repente hace una búsqueda en redes sociales y me encuentra que tengo toneladas de contenidos. Entonces, el quién eres es la cosa más importante para que crece la mente de ese cliente una percepción de alguien creíble. Segundo, ¿Qué cosa vendes? Es importantísimo que tus clientes sepan perfectamente cuál es tu producto, cuál es tu servicio. Aquí también damos un montón de información de valor en redes sociales, pero muchas veces no decimos al cliente qué cosa vendemos. Entonces, el contenido no es solamente un contenido para entretener o para informar o para enseñar. Es un contenido que tiene que ayudar al emprendedor a vender. Por ende, tiene que ser claro qué cosa vendes. Por ejemplo, si sigues mis contenidos, sabrás perfectamente que vendo cursos digitales de Facebook, de marketing, de Instagram, de comunicación, etcétera. ¿Ok? Ese es el producto que vendo. El producto tiene que ser claro en la mente del cliente. ¿Cómo lo vendes? Tercer aspecto. Mejor dicho, ¿Cuál es el procedimiento, el sistema a través del cual das tu producto? ¿Tienes un punto de venta? ¿Tienes una tienda online? ¿Tienes una plataforma? Como por ejemplo, en nuestro caso, en nuestros cursos, no es que te los puedes bajar, ¿no? Porque lo actualizamos constantemente, sino que entras en una plataforma de emprendedor eficaz con tu código o tu password y puedes tranquilamente ver los cursos y estudiar todas las veces que quieras. Es más, tienes el anexo también a mi grupo privado. Entonces, hay un cómo lo hace, cómo doy este producto. Tu cliente tiene que saberlo. Porque cuando te siguen a un cierto punto, de repente quieren comprar tu producto. Y si no saben quién eres, qué cosa vendes y cómo lo vendes, será muy difícil que compren tu producto. Y cuatro, ¿por qué? Este cuarto aspecto podría ser el último, pero es el más importante. Las personas muchas veces no compran un producto tanto por el uso en sí del producto cuanto el por qué ese emprendedor ha abierto su negocio. El por qué es la famosa reason why, ¿no? Es el razón del por qué vende ese producto. Lógicamente, al primer peldaño está que vendo ese producto porque quiero generar ingreso. Lógico, somos emprendedores. Aquí no estamos para hacer nada gratis. Pero, ¿cuál es el motivo más allá? En mi caso, por ejemplo, he abierto este proyecto porque quiero ayudar realmente a muchos emprendedores a través del marketing. Así como el marketing me ha ayudado a mí y me ayuda en mis proyectos, eso también lo puedo hacer con mis estudiantes. Y lo hago también de forma gratuita porque si tú me sigues en Facebook, me sigues en YouTube o en TikTok o en Instagram, verás o a través del podcast de Emprendedoras, verás que tenemos toneladas de horas de videos, grabaciones y audios con información que en otra parte te hacen pagar. Entonces, ese es nuestro propósito fundamentalmente. La razón por el cual vendemos también este producto, creamos este proyecto. Chicos, son cuatro cosas que ustedes tienen constantemente que comunicar en vuestros contenidos. Si no, no hay razón de estar en redes sociales. Nosotros no vivimos simplemente de la visualización o del poquito que te puede pagar Facebook o YouTube. Vivimos de nuestras ventas. Entonces, si es verdad que hoy hacer marketing no significa cuánto soy bravo en construir mi producto, sino cuánto soy capaz de contar mi historia, tenemos que pensar siempre en estas cuatro cosas. Mi cliente, mis contenidos transmiten estas cuatro cosas. ¿Quién soy? ¿Qué cosa vendo? ¿Cómo lo vendo? ¿Y por qué lo vendo? Si resuelvo este enigma, estos cuatro enigmas en la mente de mi cliente, la probabilidad de no solamente atraer clientes, sino de convertirlos en fieles compradores es altísima. Ok, si te gusta este contenido, ponle un me gusta, compártelo, genera un poquito de interacción. Yo te doy cita al próximo video. Si no me conoces, soy Arturo Vera. Soy un emprendedor peruano que vive y hace negocios en Italia, en Europa principalmente, y que a través de este proyecto Emprendedor Eficaz está ayudando realmente a miles de emprendedores latinos a mejorar sus negocios a través del marketing. Te mando un fuerte abrazo y te veo puntual en el próximo video. Chao.